Nos vemos con más información con Ignacio Cervantes. Puso la prisión preventiva a Marco Antonio N., elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de homicidio calificado. Está acusado de haber participado en un triple homicidio ocurrido en un velorio. Revisó la Organización Mundial de la Salud más datos sobre la variante Omicron. Señaló que se propaga más rápido que la Delta, pero que los síntomas son más leves. Sin embargo, advirtió que estos son datos preliminares. Alcanzó Estados Unidos 800 mil muertes relacionadas con el coronavirus. De acuerdo con los expertos en salud, las muertes de este año se produjeron sobre todo en pacientes no vacunados.